Super Saiyajin Rose. Es la transformación definitiva de Black Goku, cuyo poder logró rivalizar con el Super Saiyajin Blue. Ante la salida del tomo número 19 del manga de Dragon Ball Super, parece ser que una de mis hipótesis resultó ser cierta, la cual intenta explicar el origen de este Super Saiyajin. Como sabemos, existe un scan donde se habla acerca de esta transformación, describiéndola simplemente como la versión Super Saiyajin de Black, gracias a esto mucha gente dio por hecho que el Super Saiyajin Rose, era simplemente el Super Saiyajin ordinario de Black, a lo cual nunca creí como tal, ya que el aura la delata como una transformación divina. Quizá lo que estoy a punto de decir muchos ya lo toman en cuenta, y es que el Super Saiyajin Rose, en realidad es el Super Saiyajin Blue de Black. Esto basándonos en los acontecimientos del mismo anime, y de cierto modo del manga, que, aunque ambas son versiones completamente diferentes de Dragon Ball Super, se pueden complementar en algunos aspectos. Se puede saber que Black asimiló correctamente el poder del cuerpo de Goku, iniciando en el capítulo número 50 de Dragon Ball Super, justo en el combate que tuvieron en el presente, ya que Black dio a conocer que gracias a que probó el poder del verdadero Goku, pudo grabar su estilo de pelea en sí mismo, lo cual ayudaría a perfeccionar su propia fuerza. Un capítulo después nos lo vuelve a mencionar, pero ahora, ilustrándonoslo de una mejor manera, para declarar que, su cuerpo se está acostumbrando al verdadero poder de Goku. Posteriormente, cuando los Saiyajin llegan para combatir a Black, y Vegeta se transforma en Super Saiyajin Blue, Trunks claramente percata que esta transformación no parece sorprenderle a Black, como si ya la hubiera visto antes. Justo después, este se transforma en Super Saiyajin Rose, una transformación similar al Super Saiyajin Blue, y finalmente declara que hizo completamente suyo el poder de Goku. Ahora, esto contradice al Scan, el cual menciona que es la versión Super Saiyajin de Black. No, ya que ciertamente, ambos son un Super Saiyajin, pero, del Super Saiyajin Dios. Últimamente les he mostrado pruebas basándonos en la misma serie, donde Goku afirma que el Super Saiyajin Blue, es el Super Saiyajin del Dios Super Saiyajin. Gracias a que Black asimiló todo el poder de Goku, claramente logró tener acceso al estado más allá del Dios, convirtiéndose en un Saiyajin con el poder de un Super Saiyajin Dios. En conclusión, el Super Saiyajin Rose es la contraparte del Super Saiyajin Blue, mientras que uno se alcanza con la tranquilidad, otro se alcanza con la ira, algo que nos menciona Black en el capítulo número 64. Black no ha alcanzado esta transformación en el manga, al no tener la misma oportunidad de combatir a Goku, como el Black el anime, no se si la llegue a mostrar más adelante, aunque si es verdad lo que dijo Toyotaro, la saga de Black podría concluir en el próximo tomo, para que así el manga pueda superar al anime más rápido. Si tienen alguna duda acerca de que es canon en Dragon Ball Super, tanto en la descripción como en pantalla, les dejaré un video hablando de esto. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a, Ronaldo Josué Cruz Ávila, Nicolás Álvarez, Fernando Estrada, Manuel de Big Boss, Hugo Gohan Axel González Varalés, Fredo Carrizales, Josué Tadeo de Rodríguez, Luis Santiago Garza, Ivo Rino, y finalmente a, Tanito Super Saiyajin Patonugo. Espero que les haya gustado, recuerden que la Iki favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.